El modo Eco es una función que optimiza el consumo de carburante, actuando sobre todo en la potencia del motor, la calefacción, la climatización o incluso la función de desempeñado. De hecho, las aceleraciones se controlan y la conducción será más suave y más económica. Para volver a activar el sistema, basta con pulsar este interruptor. El testigo Eco aparecerá encendido en el cuadro de instrumentos para confirmar la activación. Para desactivar el modo Eco, basta con presionar de nuevo el interruptor Eco. El testigo se apaga en el cuadro de instrumentos. Durante la conducción, se puede desactivar temporalmente la función para recuperar el rendimiento completo del motor. Para ello, pise el pedal del acelerador completamente a fondo. La función se reactiva cuando lo suelta.